Muy buenas noches a todos, a todas. Quiero igualmente manifestar que cuando la sociedad es escuchada de forma analítica, con conciencia, y hay sensibilidad, pasan estos resultados, como ocurre en el caso de la propuesta inicial del ayuntamiento de Otompe Blanco, y las modificaciones que se realizan en el seno de la comisión, tanto de asuntos municipales como de Hacienda, que la verdad, reconozco su trabajo y su entrega en el tiempo, en dedicación, en estos municipios. También creo que la oportunidad de votarse a favor que está, que estaría generando esta noche la legislatura para el pueblo de Otompe Blanco, es una invitación a unirse, a que todos estén unidos para hacer, por muy poquito que pudiera parecer, el máximo de los esfuerzos para tener un municipio limpio, ordenado, en el que todos y cada uno colaboremos. Recordemos que en el caso específico que ahorita se propone de eliminar los cobros para la la recolección de basura doméstica, recordemos que el municipio más limpio o el espacio más limpio no es aquel donde más basura se recoge, sino que es aquel donde menos basura se genera. Por lo tanto, nuestro compromiso con este paraíso y específicamente con Otompe Blanco es poder apoyar al municipio, poder trabajar para tener mejores espacios. Creo también que hoy estas reducciones de tasa en el derecho de saneamiento son una oportunidad para que el sector hotelero trabaje también en ese mismo sentido, de votarse a favor por todos esta noche, estaríamos dando un paso a favor de los ciudadanos. Es un espacio en el que el ciudadano se estaría empoderando, pero también como ciudadanos nos corresponde a cada uno hacer nuestro trabajo por este gran municipio y tener esa capital que merecemos, esa capital de la que todos nos sentimos orgullosos porque Chetumal, estoy segura, tiene la mejor gente. Muchas gracias.